¿Alguna vez te has puesto a pensar en qué medida amas? ¿Cuánta intensidad le pones al amor? Te invito a que analicemos juntos tres niveles de el amor. Número 1. El amor eros. Un ejemplo de ello pueden ser dos personas que se empiezan a conocer y tienen interés y un deseo el uno por el otro. Número 2. El amor filial. Este amor lo vemos representado en las familias o en los amigos. Y número 3. El amor ágape. Este es el amor más perfecto. Es el amor del desapego y de la entrega completa. Con este nivel de amor nos ha amado Jesús hasta tal punto de entregarse en la cruz. ¿Y tú? ¿En qué nivel amas?